¿Qué te dijo? Me dijo que yo era una muerta de hambre. Mucho cuidado, porque nosotras podemos hacerle la vida a cuadritos y se nos da la gana. Usted no se mete conmigo y yo no me meto con usted. Contigo es con la que menos me tengo que meter, porque eres la más recomendada por el jefe. ¿Será que la señorita en cuestión muy respetuosamente le está haciendo la vuelta a nuestro jefe? Piensa que todo el mundo es bueno y aquí somos todos tan terribles. La traicionera. Mañana a las 11 y 30. Canal RCN. Nuestra tele.